Miles de hombres quedan con antecedentes penales o con la duda social de cuando te han detenido por algo será y estas repercusiones no se cuentan. ¿Cuáles son las denuncias falsas que se contabilizan? Pues denuncias falsas como la que pasó en Andalucía de una señora que denuncia que su marido que tenía una orden de alejamiento se había acercado a 5 metros de ella y la había amenazado de muerte. Cuando la Guardia Civil fue a localizar a este señor descubrió que llevaba 11 meses muerto. Es increíble. ¿Por qué había muerto este señor? Hacía 11 meses que se había suicidado. Porque tenía una orden de alejamiento y había sufrido denuncias de este tipo durante 5 años. Perdóname Giovanna, vamos a volver a repetir esto porque yo no sé si es que nos está ocurriendo porque por supuesto no voy a poner en duda tus palabras pero es que me parece alucinante. Lo es. Es alucinante. Esto que acabas de contar estimó que habrá salido en otros medios. Los pocos medios que se han atrevido a hablar de ellos que son además medios que no son digamos de ámbito nacional o reciben amenazas o presiones para no hablar del tema porque este es un tema del que no se habla. ¿Por qué? Porque esto es un tema que maneja miles de millones de euros anuales en subvenciones europeas y estatales. Escuché hace poco, en otro programa que tuvimos, hablaban de 30.000 millones de euros. Se estima. 30.000 millones de euros. Claro, entonces... La subvención además va por denuncia, por cada denuncia que se realice. Lo curioso es que en determinadas comunidades autónomas han logrado un entramado tal que en una sola denuncia entran hasta 10 y 11 entidades públicas. Y cada una de ellas cobra una subvención por esa misma denuncia. Con lo cual, soltar todos esos miles de millones de euros en subvenciones, todas estas personas que se lucran y que viven a costa de esto, es muy difícil. Es decir, han convertido un problema de violencia, que no es un problema social, la violencia de género. El ser humano es violento, es inevitable. Mueren mujeres, sí, pero mueren hombres y mueren niños. No, y aparte que es que se nota, o sea, es que no hace falta ser muy inteligente. Se ve que es algo injusto lo que acabas de comentar. Una persona que se ha acusado de haber transgredido, le han puesto que no se puede acercar y esa persona resulta que está muerta hace, ¿cuánto? ¿11 meses? Llevaba 11 meses, sí, se había suicidado. Después de recibir, creo recordar que eran cinco denuncias. ¿Y qué le pasó a esta señora que hizo eso? Seguramente nada. 900 euros de multa. 900 euros que los tiene hasta Madero. Hasta los tengo yo. Sí, eso parece. Además, la familia de este señor intentó que se reabriesen los casos anteriores porque él aseguró antes de morir que era absolutamente inocente y de hecho había sido condenado sin pruebas y Fiscalía del Estado le dijo que se relajase, que tranquila, que esto ya era un caso cerrado.